Una gran cantidad de vegetales ha tenido que ser votada tras dañarse por la falta de mercados, según los denunciantes. Esperan que las ayudas anunciadas por las autoridades tras el cierre de la frontera lleguen también a Comendador. Afirman que productos como ajíes, tomates, berenjenas y otros han tenido que ser votados debido a que los haitianos no pueden acudir a sus establecimientos comerciales. El llamado de los comerciantes es colectivo tras afirmar que la economía está estancada en toda la zona fronteriza. Y no aparece una autoridad correspondiente que dé la cara al problema que tenemos. Nosotros somos padres de familia que pagamos pagar ese, mantenemos nuestra familia de aquí. Y cuando un camión dura cinco y seis días por caballar aquí, nadie nos da la cara. De no disponer ayudas compensatorias, los productores y vendedores de vegetales de Elías Piña esperan que las autoridades dispongan la apertura de la frontera lo antes posible. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN